El temor a las consecuencias que pueda dejar la exposición y contaminación por aguas residuales fue el motivo de los pobladores del barrio Héroes y Mártires de la ciudad de Estelí para hacer público el llamado a las autoridades de ENACAL, quienes desde hace varios meses no le han dado el tratamiento necesario a la red de tuberías y manjoles. Se llama ENACAL y ENACAL dice que va a mandar a las cuadrillas, pero no vienen. Y cuando vienen, al siguiente día ya está igual, solo resuelven momentáneamente el problema, no lo han quitado de raíz y este es un problema que tenemos de años. Uno de los manjoles queda de frente al taller, entonces tenemos el problema del mal olor, eso genera mal olor, genera enfermedades también, entonces el llamado es a las autoridades correspondientes que nos resuelvan el problema de raíz. La preocupación se ha extendido porque en el lugar habitan niños y personas de la tercera edad, quienes recientemente han presentado enfermedades ligadas a la misma contaminación, así lo afirmaron sus demandantes. Estos manjoles, por ejemplo aquí yo tengo de frente dos, hay tiragua, hay tiracochinada y todo eso, y bueno y así la tenemos que estar pasando con este problema, sería a las autoridades que les corresponde, de que se preocupen por los afectados que estamos. Asimismo se realizó el llamado a las familias que habitan en las zonas altas, a tratar los residuos a como se debe y no desecharlos en los cauces, donde trae fuertes afectaciones en lugares como este. Y también un llamado a la población, que nos pongamos las manos en el pecho, porque yo miro demasiado desechos, basura y toda cosa, y eso va a dar ahí, y ese es el problema por el cual se taquea eso. A nosotros siempre hemos dicho que nosotros los tenemos que educar como ciudadanos. Aquí cuando llueve pasan los grandes sacos de basura, que van a taquear todos estos cauces, y a veces como que no hay conciencia de gente que viene a tirar basura a los cauces. También hay que un llamado a la ciudadanía que nos tire basura en los cauces, porque eso más bien es lamentable, van a taquearnos ahí abajo y hay problemas. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que hay que educar a la ciudadanía, y nosotros hacemos esos llamados, que no tienen basura en los cauces, que ahí pasa el tren de aseo, pues siempre pasa. Con imágenes de Yacer Pérez, les informó Francisco Arroliga.